Marí Granados Miequita de aparador, bien vestidita hoy Con sus chapitas rojas y sus ojitos falsos de amor Muñequita de aparador, de ojos y de sol Botando como pelota, rotando su vida Con mucho dolor Linda muñequita Muñequita de aparador, y su alma sin control Y a través del tiempo, viendo su vida con desamor Muñequita de aparador, de ojos y de sol Y sus chapitas rojas ya muy faltas De su color ¡Eso! ¡Vamos todos! La infelicidad de la muñequita Cuando sus chapitas rojas se desvanecieron Tabaco y alcohol, zapatillas rojas Convirtiéndose en fiesta y diversión La infelicidad de la muñequita Viendo como el tiempo, su carita se marchitó Todo se empeoró, su salud se quebrantaba En una cama sola, su vida se terminó No hubo más que un ángel Que desde el cielo Se la llevo Se la llevo Y sus chapitas rojas se ayudará Tabaco y alcohol, zapatillas rojas Ya los ángeles del cielo, las puertas se abrirán Tabaco y alcohol, zapatillas rojas Esa muñequita ya nunca más va a llorar Tabaco y alcohol, zapatillas rojas Porque en el paraíso tendrás felicidad No hubo más que un ángel Que desde el cielo Se la llevo